¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Gringa aprende a cocinar. Platillos mexicanos con su suegra mexicana. El día de hoy mi suegra va a enseñarme cómo hacer salsa verde porque ella hace la mejor salsa. ¡Tien verde! Los colores de chincelajos, el cilantro y la cebolla hasta más tarde, ya no sabían de igual. Y ella pone en agua frío primero y después caliente. Equipo verde, Carlos es equipo rojo y suegra, ¿es equipo verde o rojo? A mí la verde. Sí, los vegetales ya están listos. Chicos, antes de seguir, tenéis el canal de Gizzy and Sondra abajito en la descripción. Decir que tiene una mamá muy bonita, muy... Preciosa, típica mexicana, guapísima y además que le está enseñando a su nuera a cocinar para que tenga bien contenta el estómago. ¡Hala, qué chulada de video! Vamos a ver. ¡Tú, Tim! ¡Tim verde! Yo, Tim Rojo Familia, lo siento, es la realidad. Y ahora sí, vamos a la licuación. ¡Licuación! Ok, ¿cuál es el siguiente paso? No, pues ya se echan aquí los tomates y los chiles y un ajo. El cilantro ya se lo pongo hasta el final. Ok, a la... Bueno, ya le licuó una parte, dice mi mamá que le va a poner el cilantro después de la licuación. El cilantro se lo pongo hasta el final. Hasta el final, ya que se licuó. Es algo nuevo para mí. No se te olvide. Es algo diferente, no lo habíamos hecho de esa manera. Y ahora sí, otra licuación. Y por último, la parte más buena es esta. Y un taco. Y te vamos a hacer un taco de salsa. Nomás un poco de taco con salsa. ¡Oh, my gosh! ¡Mira a esta pequeña! Es la última tortilla que le quedó. Vamos a echarles un pequeño tallito de la pequeña tortillita. Carlos, es la... ¿Cómo se dice, Judge? El juez. Mira, vaya, le está agarrando a la cámara ya, no le da tanta pena como antes. Yo quiero probar. La hicieron como para que no coma uno, le echaron mucho chile. La gringa lo pasa mejor que el mexicano. Mira, mira, mira cómo lo come. ¿Ustedes puedes enseñarme cómo hacer tortillas? Bueno, mi mamá es la que va a amasar la masa y le va a enseñar a Sondra cómo hacerla ya para la próxima vez. A ver, me lo apunto para yo también poder hacerlo. Entonces, poquito y poquito agua. Sí, más, más. Yo creo que Sondra... Yo no sé si sabe o no sabe, pero es una mujer muy afortunada de estar con esta familia mexicana. Totalmente. Qué chulada, tío. A ver. Fíjate, fíjate. Fíjate como gorditas. A ver. Su primera tortilla. Su primera tortilla. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ay, pobre! Pobrecita. A mí me salía peor. A ver, Sondra, pon la tuya. Uy, te quedó mejor de ti. ¡Ah, la mecha! Así le quedó bien su tortillita, su memelita. Son como gorditas, como... Memelas, ¿te acuerdas? Qué rico. Mi suegra es un profesional. Estoy ofriendo de la mamora. Allá en mi rancho, eso le llamamos los corrales, son unos corrales. Tus dedos la empiezas a agarrar por las orillas. No te vayas a quemar. Deja que se enfríe un poquito y ya se hace. Claro. Y ella lo va haciendo porque ella es una profesional, ¿sabes? La Sandra bien atenta, ¿sabes? A los movimientos de su suegra. Fíjate, fíjate, Sondra, fíjate. Sí, es gracioso. ¿Cómo le haces? Es bien gracioso. Ay, no sé. El otro, el otro de la rodilla, se hace así. ¡Oh, no! Fíjate. La tortillera. ¡Wow! Perfecto. Chiquitas. A ver, a ver, a ver, Sondra, a ver, Sondra. Sí, ahorra. Momento de verdad. A ver, a ver. Quedó bien, quedó bien. A ver, a ver. Tensidad. Yo no puedo ir rápido, pero está bien. Volta, agarra la de ahí. Mola cómo esta eringa ama, ama México, ama la tradición de su novio, de su marido. Sí, 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 su marido. Sí, sí. Mira. Buah, se le ve bien color, ¿eh? El día de hoy, mi suegra va a enseñarme cómo hacer... Amoreado. Es comida de guerrero. Vamos a desmenuzar la carne primero. Hostia. Ay, nunca había visto la carne en sí. Es como secadita, ¿no? Sí. ¡Criendo! ¡Oh! Ya la vamos a poner a vuelo. Le pusimos dos huevos más. Muevele, Sandra, muevele. Y es tiempo para la salsa. Dos aguas y... Tomatos, chiles y poquito agua. Sí, poquito agua. ¿Cuánto? ¿Cómo? Ya. Así está bien. Así está bien. Perfecto. No falta la salsa. Sí, ya. Ahora sí le prendemos a la licuadora y que vuelen los tomates. Es tiempo por poner la salsa. ¡Muere! Huele bien. Le toca a Sandra probar su comida. Gracias. Una torta. También sabemos que la madre ha enseñado muy bien a su hijo o su hijo ha aprendido. No sé bien bien la raíz de qué viene, pero es un cocinitas. Hemos visto algún vídeo de ellos donde muchas veces él ha preparado a la familia de Sondra, ¿no? Desayunos mexicanos, comida y es increíble. Yo creo que como son una familia tan orgullosa de ser mexicanos, por mucho que estén en Estados Unidos y lo llevan como muy orgullosamente, pues al final tienen que aprender sí o sí, ¿no? Decirlo así de alguna manera, porque Sondra tendrá hijos que serán la mitad mexicanos, la mitad estadounidenses y sus hijos van a tener que comer la comida mexicana también, ¿no? Totalmente. Tía calientita. Mi primer taco, mi primera chamba. Sandra, ya superaste la primera chamba, ¿eh? Ya las tortillas te quedan bastante bien. Mis tortillas son muy buenas. Y no falta el queso. Madre mía, eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Me encanta. Van a ver que se va a hacer buena la leche, leche fuerte. Leche fuerte, leche dura. ¿Tú sabes cómo va a ser? ¿Qué? Leche dura, nunca lo he escuchado, leche dura. Ahorita aprendemos. Tu madre dice, es suficiente. ¿Y después qué le hacemos? Esta es la primera vez que yo voy a hacer leche dura. ¿Tiene corte la leche? ¿Es leche condensada o qué? No. No creo, ¿no? Una hora y le vamos a aventar una tacita de azúcar. ¿Va usted si ha hecho leche dura antes o no? Dice que ya lleva una hora. Si te puedes dar cuenta... ¡Ay! Voy de mal en peor. Si te puedes dar cuenta... La leche... Es mexicana ya. La leche ya está cambiando de color. Ya la leche se ve un poquito como amarilla, más o menos. Y aquí está mi mamá, ya está poniendo la guayaba porque la va a licuar. Ok, ahí ya le añadimos la leche. Madre mía, qué platillos, tío. ...licuadora. Vamos a añadir un poquito más. Porque ya casi sacó el lío. Leche supongo que sacan de ahí mismo, ¿no? Ahora sí, vamos a colar lo que acabamos de moler para que tenga una mejor textura y para no comernos las semillas también, obviamente. O a mí la guayaba me encantaba, por cierto. Y así es como queda la textura final. Y ahora sí, vamos adentro con la leche. Eso lo vamos a echar a la leche ahorita. Ya vamos a echar la guayaba. Lleva horas. Después de que le decimos ya la guayaba. Y aparte ya ha pasado. Y vean nada más, vean nada más. Así es como va esta cosa. Y ahora sí está agarrando color. Ahora sí ya se está haciendo como debería hacerse. Y esta es la textura que más o menos tiene que tener. Ya por fin la lechadura está lista. Vamos a hacer unos quesitos de lechadura como gorditas. Yo voy a probar. A ver, pruébalo pues. A ver si te gusta. Es caliente. Nunca he probado algo así en mi vida. Yo al principio me pensaba que se referían a lo mejor como a arroz con leche. Porque creo, creo, si no me equivoco, si me equivoco, dejarlo en los comentarios. Creo que el arroz con leche viene de México. Que aquí se come mucho, pero creo que es tradicional de México. Y yo cuando he escuchado leche dura, pues yo que sé. He interpretado que a lo mejor sería como arroz con leche. Pero nunca he escuchado. Ni idea de qué se trata. ¿De qué estado es? Si es común o no común comerlo. Si es un postre, ¿qué es? Porque nunca, nunca en mi vida, la verdad, lo había escuchado nunca. No, no, para nada. No, 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 no. A ver, a ver. ¡Ay, sí! ¡No! Está caliente, está caliente. Yo la saco. Yo la saco. Mira, mira, yo puedo. Y la suegra cómo se preocupa por su... Oye, no se logra. Yo las hago ahorita. Yo encontré una mejor manera de hacerlos y... Pues para que tengan mejor forma. No, mami. Pero eso es lo que va al horno. No, así tal cual. Bueno, ¿de qué se está abriendo? Y este fue el resultado final de la leche dura. La verdad es que nos quedó... Ah, es así tal cual. Nos quedó. Fijo la mosca. Y yo también ayudé. Yo también aporté. Este, nos quedó bien. Y tiene un buen sabor. Y vean nomás. Desde mi casa hasta su teléfono. ¡Oh! Espero que les haya gustado este video. ¡Dios! ¡Sondra! ¡Se la vas a acabar! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, familia! Me ha encantado. ¡Guau! Como ella... Primero, encuentra varios puntos que tengo que destacar. Primero, la suegra. Pedazo de suegra. De los pies a la cabeza. Le enseña con amor y con cariño. No, eso así no. Eso así no. Y con paciencia no. Y con mucho amor y mucho cariño no hagas que te vas a quemar. Cuidado, hazlo así. En cambio, de esta manera. No la juzga en ningún momento por no saber hacerlo. Me parece precioso. Segundo punto. Sondra es más mexicana ya que su propio marido. O sea, es que le encanta la comida y le encanta todo lo que tenga que ver con México. Y sus maneras son muy divertidas. Y me parece precioso. Y la unión esta. Y bueno, como último punto, creo que ninguna de esas comidas, menos la salsa verde, la he probado. No, la verdad es que no. Platillos que no conocemos. Y este dulce, sigo teniendo la duda si el resultado final es así simplemente con dándole forma. Yo creo que sí, porque ha dicho ya está. Es así. Ha dicho hemos llegado al final. No sé, tío. Es que peculiar. Y pues eso, tío. Pues con ganas de probar. No cuando volvamos. Porque, tío. ¿Y de qué estado? Hay un montón de cosas que todavía no hemos probado. A lo mejor no lo hemos probado porque no es de todos los estados. O lo venden solamente en uno o en algo así. Qué bonita combinación la de un mexicano con una estadounidense. En este caso, dejan todos los reproches, dejan todos los malos, ¿no? Y aquí es donde como que parece que tumban las barreras, tumban las fronteras y hacen que esta unión dé fe en la... Humanidad. Sí, en las personas. Y de que Estados Unidos y México, pues algún día, pues vayan las cosas como a esta pareja hermosamente. Totalmente, familia. Si les gustó el vídeo, dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.